Un mundo lleno de esperanzas, el camino veo sueños, prometí una sustancia, sabe que el siempre es un lucha, pero el mundo se desangra por la gente duermecita. Un mundo lleno de esperanzas, el camino veo sueños, y uno se ha quedado sin corazón. Parecido de castigo que uno entrega, por un beso que no llega, o un amor que no he querido, vacío ya te hagan y de llorar, tanta gracia, si yo tuviera el corazón del corazón, de mí, o si yo pudiera como ayer, un querer sin presentir. Es posible que a tus ojos, que me gritan su cariño, yo cerraré con mi beso, sin pensar que algo como eso, con tus ojos perversos, los que hundieron vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que parecí, si yo olvidara que el día ayer lo desplazó, y pudiera amarte, me abrazaría tu ilusión, para llorar tu amor. Pero, ¿qué usted trajo a mi destino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte? Déjame que lloré, déjame que llore como aquel que sufra en mi lado, de llorar en su propia muerte. ¡Bueno, como tu cabeza tan bajo, y el verano sacó tu amor! ¡Puco está tan cañón solo en su corpo está tan silencio en su peidad, Pero un frío fuerte es peor que el odio Junto muerto de las almas, tu porrenda de mi amor Maldito y para siempre me robó Tu vención Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara aquel que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Tu amor Tu amor